Esta noche hay más detalles del por qué las autoridades arrestaron a 13 hombres en una tienda para adultos en Hollywood. Desde el local llamado Pleasure Emporium, Daniel Benítez, con los detalles. Adelante. Félix y Elenis, muy buenas noches. Las autoridades llegaron hasta esta tienda para adultos tras recibir una llamada anónima en referencia a personas realizando actos lascivos en el interior de esta locación. Según la orden de arresto, dos detectives encubiertos pagaron 25 dólares cada uno y accedieron a una parte más privada del negocio, donde se proyectan filmes para adultos y allí descubrieron a 13 hombres masturbándose y algunos realizándole el sexo oral a otros. Varios de los arrestados son de origen hispano. Las edades de estos oscilan entre los 33 a los 65 años. Todos enfrentan cargos por exposición indebida. La vocera de la policía de Hollywood alegó que en el mes de febrero, seis personas fueron arrestadas en este mismo negocio por cargos similares. Por supuesto, hoy nosotros hemos intentado obtener reacciones de personas que llegaron hasta este negocio y muchos pues declinaron a hablar, otros sencillamente dijeron fuera de cámara que cuando uno viene a un negocio de esta naturaleza, espera no encontrar ninguna de estas actividades. Desde Hollywood, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.